Hola, sean bienvenidos a otro video de este canal. En esta ocasión hablaremos sobre conceptos básicos sobre el álgebra. Observa la siguiente expresión, en la que se está haciendo uso de números y letras en la operación. A esto se le llama expresión algebraica, la cual incluye letras, llamadas variables, números y operaciones. En la anterior expresión podemos ver una multiplicación, en álgebra podemos indicar dicha operación de varias maneras. En vez del signo por, podemos escribir un punto. También podemos poner uno o más factores entre paréntesis. Pero la forma que siempre generalmente se usa es simplemente eliminar el signo por así. 2 por m es igual a 2m. Siempre que veamos un número a la par de una letra significa que hay una multiplicación. Veamos otro ejemplo. En la expresión x por y podemos omitir el signo por y escribir simplemente x y. En el caso de la división, por ejemplo, la expresión 3 entre n podemos representarla de otra manera, eliminando el signo entre y se escribe en forma de una fracción. El dividendo será el nominador y el divisor será el denominador de la fracción. 3 entre n es igual a 3 sobre n. Veamos otro ejemplo. A entre x se puede representar sin el signo entre, convirtiendo la expresión en una fracción. A entre x es igual a a sobre x. Cuando tenemos un producto de la misma variable, se puede representar como una potencia. Por ejemplo, x por x es igual a x al cuadrado, y por y por y es igual a y al cubo y a más b por a más b es igual al cuadrado de a más b. Un término es la expresión algebraica que consta de un número llamado coeficiente y una letra llamada variable, la cual puede tener un exponente. Cuando no veamos algún signo significa que el signo del término es más. Por ejemplo, n es igual a más n. Cuando no veamos algún número como coeficiente o exponente es porque es 1, como en el caso de la expresión n, que aunque no tenga coeficiente visible, entendemos que el coeficiente es 1 al igual que el exponente. n es igual a un n, y n es igual a n a la 1. Los polinomios son expresiones algebraicas que tienen uno o más términos. Cuando tienen un término, se les llama monomio, como tal es el caso de 2m, que solo es un término, al igual que menos 4n por poner otro ejemplo. Cuando los polinomios tienen dos términos, se les llaman binomios. Por ejemplo, a al cubo más b al cubo es un binomio, porque tiene dos términos, los cuales son a al cubo y más b al cubo. 2x menos 4y también es otro binomio, ya que este polinomio solo consta de dos términos, 2x y menos 4y. Por último, cuando tienen tres términos, se les llaman trinomios. Por ejemplo, x al cuadrado más 2x menos 4 y a más bx más c son trinomios, ya que cada polinomio posee tres términos. Luego de esta pequeña introducción, antes de comenzar a estudiar álgebra, resuelve los siguientes ejercicios para practicar lo aprendido en este video. ¿Cuál es el coeficiente y exponente de la siguiente expresión y cómo se llama? Al no ver un número como coeficiente, entendemos que el coeficiente es 1, a es igual a un a. Al no ver tampoco un exponente, entendemos también que el exponente es 1, a es igual a a a la 1. Al tener solo un término de la expresión, se le llama monomio. Ahora, escribe la siguiente expresión algebraica, omitiendo el signo por y entre. x por x se puede representar como la potencia x al cuadrado, menos 2 entre x podemos convertirla a la fracción menos 2 sobre x. Y 5 por y se puede representar como 5y al omitir el signo por. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero te haya gustado y servido este video. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a este canal. No olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas todo el nuevo contenido de este canal. Hasta pronto. Chau.